Las hembras Las adoro, las aprecio Y a las olas las recojo Me compadezco Ya mi alma está marchita Tanto amor y decepción Me estoy matando Hasta el hambre se me quita Cuando no hay hembra a mi lado Y de sed me estoy secando Sin embargo cuando tengo Una o dos en cada lado Hay que tener una Siento que la luna es queso Y me la sacaba a besos La tengas una Y si un día me miran tristes Por amor y de favor Consíganme una De inmediato calmará mi mal dolor Si usted me ayuda Cuando una se va Otra viene Y si se quiere ir Que se vaya No hay ni un problema Con ninguna me he casado Nada más me he rejuntado Me da rica pena Dicen que soy un gandalla Y que ya nunca me confuse Gente embustera No me importa Lo que la gente platique O que a mi me critique Es pura envidia Ya mi alma está marchita Tanto amor y decepción Me estoy matando Hasta el hambre se me quita Cuando no hay hembra a mi lado Y de sed Lo estoy secando Y si un día me miran tristes Por amor y de favor Consíganme una De inmediato calmará mi mal dolor Si usted me ayuda ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video